¡Qué barbaridad! Y este es un toque de humor que dice, me encantó, dice, la alegría de Greta cuando se enteró que Cuba es el primer país libre de combustibles fósiles del mundo. Señores, yo vi un pedacito de lo que dijo la muchachita Greta en la ONU, ¿no? En esta cumbre climática que se ha hecho de un momento para otro antes de la cumbre normal de todos los jefes de Estado. Y entonces hay una polémica con esta muchacha porque la niña tiene 16 años y está en una huelga de escuela, o sea, ella ha dejado de ir a la escuela para protestar por el cambio climático porque nadie hace nada por el cambio climático. Y dice que le han robado su niñez. La niña. También hay gente que se ha puesto histérica porque hay gente que se ha burlado de la niña, porque obviamente si tú eres sueca y tú dices que te han robado tu niñez, y además dice no va a ir a la escuela, a la escuela sueca en la que aprenden 10 idiomas, en la que tienen desde los 7 años clases dedicadas con instrumentos musicales, o sea, un niño sueco a los 12 años habla tres idiomas, toca dos instrumentos y practica al menos un deporte en especialidad. Y gratuitamente, además, dice la niña que le han robado su niñez. Para empezar, si mi hijo empieza a hacer una huelga de no ir a la escuela, el gasnatón no se lo quita a nadie después que me denuncie, si quiere. O sea, él va a la escuela sí o sí, incluso cuando se siente mal. Entonces, esos padres que han hecho eso, no estoy de acuerdo. Es mi opinión. Y como mismo respeto a las personas que tienen otra opinión, espero que me respeten la mía. Greta, me gustaría mandarla para Cuba, a la escuela del campo, a una beca, ¿verdad? O a una escuela en la ciudad, donde un maestro emergente le robe la niñez de verdad. Donde la boten de la escuela porque sus padres son disidentes. Donde los padres, los dos, estén presos porque quieren hacer homeschooling. Imagínate si deja la escuela. Imagínate si deja la escuela porque sí, ni homeschooling ni nada. Y como están los pastores, Regal, me parece que es el apellido de ellos, que están presos en Cuba y sus dos hijos están solos. Sus dos hijos menores de edad, pequeños, están solos. Porque el Partido Comunista decidió meterlos presos porque no pueden hacer homeschooling. No pueden estudiar en casa. Tienen que estudiar con el Partido Comunista. Greta, mi amor, te respeto tu decisión, la de tus padres. Me parece fatal realmente. Hay muchas maneras de luchar por lo que uno piensa. De todas formas, es muy bueno que tengas una pasión por algo y que hayas decidido luchar con esa pasión por ese algo. Ahora, el hecho de que la hayan invitado a esa cumbre climática, esa cumbre climática no es una casualidad y es una manipulación. Ella es auténtica, es lo que me parece. Ella cree en lo que está diciendo. Ella es una muchacha muy inteligente. Pero todo lo que se está moviendo alrededor de ella y por qué la traen a los Estados Unidos justo antes de la cumbre, donde se va a hablar de Venezuela, donde se va a hablar de Cuba, donde se va a hablar de tantas cosas importantes que apremian, no dentro de 50 años, ni dentro de 100, ni dentro de 500, sino ahora mismo. Mientras tú y yo hablamos, miles de niños no tienen niñez en Cuba. Miles de niños no tienen comida en Venezuela. No tienen tratamiento médico. En Cuba se mueren los niños porque no tienen tratamiento para el cáncer, porque no tienen médicos, porque están vendidos a otros países los médicos o alquilados a otros países. Entonces, no tengo por qué burlarme de Greta, pero si me burlara también es mi derecho. ¿Ok? En fin, Greta, a Cuba, a cortar caña. Yo te mandaría, para que tú vieras lo que es de verdad que te roben la niñez. De todas formas, estás en tu derecho. Yo también. En fin, que me... A economía. Hay un... Hay un reportaje que ha hecho un Paco, porque un Paco ustedes saben que sale a las calles para...